Capítulo 3 Hogar de Pony, 27 de octubre de 1924 Antes de iniciar, quiero decir que una suscriptora me dijo Staymar, por favor lee con... Actitud Y eso haré Y bueno, les quiero decir otra cosita antes de empezar Me había tardado porque creé una cuenta en TikTok Por si me quieren seguir, me encuentran como Staymar Si la E, Staymar, Staymar Y allá los espero, está muy divertido Episodio 3 Macbeth, enamorado Hogar de Pony, 27 de octubre de 1924 Querido T.P Escribo esta carta Con la esperanza de que la recibas antes de que salgas de gira Yo misma estaré afuera a partir del 6 de noviembre No sé cómo puede soportar viajar y estar lejos de casa todo el tiempo Aún no he comenzado a empacar y me siento renuente a irme Puede ser que Albert y tú se adapten mucho mejor Que... o a eso de viajar sin parar Hablando de eso, debo decirte que acabo de recibir noticias de Albert Regresará para Acción de Gracias ¿No es maravilloso? Ha estado fuera por más de 5 meses y muero por abrazarlo y decirle cuánto lo he extrañado Espero que esta vez pueda quedarse y pasar más tiempo conmigo En cualquier caso Todo eso debería esperar hasta diciembre Ahora es momento de prepararse para ir Para el invierno Eso significa mucho trabajo para el hogar de Pony Esa semana Coseché las últimas manzanas Peras y chavacanos del huerto de la señorita Pony Y estamos haciendo las conservas que necesitaremos para los siguientes meses Tanto cocinar suele poner de mal humor a la hermana María Pero la señorita Pony parece disfrutarlo Por cierto Ambas te mandan su cariño Por favor Dile a tu madre que siempre ha tenido un lugar en mi corazón ¿Viajará esa temporada? La última vez que hablé con Archie me dijo que hay rumores de que trabajará en películas ¿Es cierto? Oh bueno Ahora estoy... divagando Esta será la última carta que te enviaré hasta Navidad Por favor, cuídate mucho Durante tu viaje y gracias de nuevo en nombre de la señorita Pony Y por favor ¿Favor que nos harás? Saludos Candy Postdata Puede estar seguro, señor Que mis niños tendrán todos los dulces y pastel solo para ellos Ya que una bruja como yo Puede hornear sus propios pasteles cuando se le antoje Jijiji Pero usted no tendrá oportunidad de probar uno Si continúa actuando como un verdadero cara dura Poniéndome apodos Postdata 2 Significa tanto... Bueno T.P significa tonto presumido ¿Cuántas veces debo decirte que mi nombre es Candis? T.T significa tonto presumido El constante ruido de la gran terminal central no parecía importarle Tomando en cuenta que el alboroto dentro de su cabeza era mucho más estrepitoso Ya instalado en su compartimento privado hizo esfuerzos para revisar su itinerario por centésima vez Una vez más Miró su reloj de pulsera Levantando la manga de su impecable saco Brooks Bruder Estaba ansioso por comenzar ese viaje Tratando de calmar su ansiedad Se quitó la chaqueta de raya fina y su sombrero Homburg Los colgó en un gancho cerca de la puerta y regresó a su asiento Justo después de hacerlo el tren empezó a moverse Cerró entonces los ojos y nuevamente tuvo la esperanza Que todo saliera según lo esperado durante esa gira En un movimiento... Reflejó Tocó otra vez el bolsillo de su chaleco donde había guardado la última carta de ella Experimentó una mezcla de emociones al recordar cada palabra Le había leído tantas veces tratando de dilucidar el párrafo que hablaba de Albert Durante los meses anteriores Candy se había referido a él en varias ocasiones En una de sus primeras cartas le había contado la historia de cómo el Sir Albert Que ambos conocían en sus tiempos de escuela había resultado ser el padre adoptivo de Candy La sola idea había sido impactante para Terrance y le había tomado cierto tiempo acostumbrarse a ella Tras haber digerido las noticias La mención constante al nombre de Albert en las cartas de Candy había quedado justificada Por lo menos por un tiempo Sin embargo posteriormente el interminable tema Albert Había agotado su paciencia La verdad era que a pesar del abrumador vínculo legal entre Candy y Albert Todavía existía cierta incomodidad que Terrance no podía disipar La idea de que Albert no era un hombre muy mayor y que en realidad no tenía lazos de sangre con Candy No le permitía bajar la guardia Sería muy extraño que una mujer de 26 años se enamorara de un hombre como Albert Que apenas tenía 36 o 37 y aún estaba soltero Terrance sabía que no era imposible De hecho, no era inusual encontrar un hombre casado con una mujer 10 o más años menor que él Eso según las leyes de la época Además no había que evitar que él esté El gran William Albert Andry Era un hombre súper papazote Dios mío Un príncipe de pies a cabeza Pequeña, eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, Candy Candy ¿Quieres casarte conmigo, pequeña? Y yo te llevaré hasta el cielo y te bajaré las estrellas cada día, mi pequeña pecosa Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, Candy Candy Albert, sí me quiero casar contigo Pero toda esta historia tenía muy abrumada a nuestro querido Terrance Cramp Cranchester Hijo de la talentosísima Eleanor Baker Tal vez todo eso no hubiera significado nada si Candy no insistiera en escribir acerca de Albert En términos por demás entrañables Terrance no podía olvidar que el hombre había vivido con Candy durante el tiempo que él había sufrido Amnesia En aquellos días ellos ignoraban la relación legal que existía entre ambos Los sentimientos pudieron haber nacido en ese entonces, por lo menos, de las de Albert Más aún, Albert había estado con Candy después de romper con Terrance Ciertamente, ese había sido el momento en el que la relación entre la joven y el magnate Dios mío, el magnate Se había fortalecido Ese último pensamiento carcomía las entrañas de Grantchester Aún diez años después No obstante Era precisamente el hecho de que la relación de Albert con Candy parecía haber transcurrido sin cambio aparente en el transcurso de los años Lo que servía a Terrance como único argumento para respaldar su propia causa Solo, solo que, ¿qué pasaría si Albert estaba esperando pacientemente a Candy para que madurara y olvidara el pasado? Terrance sabía por experiencia propia que Un hombre podía amar a la misma mujer por varios años Aún después de perder toda la esperanza Un sopeto que en la puerta interrumpió los pensamientos de Terrance al instante Pase Dijo y un hombre en el inicio de sus cincuenta se entró al compartimento Su té es Sir Graham Con un solo terrón Ofreció el hombre ¿Limón está bien? Preguntó dejando la taza sobre la mesa del compartimento ¿Limón está bien? Hayward Contestó distraídamente Con los ojos fijos de la ventana ¿Necesitará alguna otra cosa, señor? Preguntó Hayward Creo que no Solo toca a mi puerta veinte minutos antes de que lleguemos a Boston Sí, señor Y con un breve asentimiento el hombre desapareció Cerrando la puerta atrás de sí Tras de estar en el negocio del espectáculo por más de una década Terrance había Tiene derecho a consentirse con algunas comodidades durante sus giras El compartimento privado era una de ellas Así como la ayuda de un asistente Durante los últimos cuatro años Terrance había Hecho uso de los servicios del diligente Martin Hayward Para lidiar con los temas prácticos Estaba contento con su trabajo El hombre Quien era inglés Trabajaba con su secretario personal Reservando habitaciones de hoteles Empacando y cuidando el equipaje Ordenando sus comidas Cuando no quería salir a comer Con la compañía O haciendo cualquier trámite que pudiera necesitar Hayward Era discreto Pero eso le gustaba a Terrance Hay quienes que rumorean por ahí que Había una pequeña rivalidad entre Hayward Un nombre muy parecido al pseudónimo Y muy conocido Stewart Pero Hayward Era un caballero muy formal Y hay quienes dicen que habían pequeñas riñas con George El asistente de William Albert Andre George ¿Qué te está pasando, George? Ese muchacho Ese muchacho Ese individuo El tal Hayward Me tiene con las Pelos de punta Señorito Albert ¿Qué pasa, pequeño? Cuéntame ¿Qué pasa? Cuéntame Lo que pasa es que Terrance le paga un poquito más de dinero a él Y él siempre Siempre me hace la vida imposible ¿Te das cuenta de las miradas que me hace Cuando nos cruzamos Cerca? No le pongas cuidado a él, pequeño Bueno Terrance tenía su propio mayordomo Hayward Su mano derecha Y nuestro apuesto príncipe de pies a cabeza William Albert Andre Dios mío Pero qué hombre tan hermoso Tenía a George Y bueno Hay quienes dicen que habían riñas entre Hayward Y George De la selva Después de que Hayward desapareció Terrance continuó meditando sobre el mismo tema Sus pensamientos volaron al distante lugar de Indiana Donde se encontraba Candy Había calculado que el día siguiente Candy estaba tomando el tren A Indianápolis Para visitar al primer patrocinador de su lista El deseo de verla de nuevo Se iba volviendo cada vez más y más urgente Nuevamente se preguntó cómo es que Ella luciría con la edad que ahora tenía Aún conservaba en su memoria la imagen de su brillante sonrisa Y sus rebeldes rizos Se preguntaba si el brillo que tanto amó Siempre Aún resplandecería En sus grandes ojos verdes Durante los meses que Se había escrito hasta ahora En más de una ocasión pensó en pedirle una foto después Descartó la idea Ella siempre había mantenido la comunicación en un tono ligero Sin hablar nunca de temas muy personales Sin tocar del tema de su pasado en común En ese contexto le pareció inrobio pedir una foto Así que se contuvo a hacerlo Solo podía esperar que pronto las circunstancias cambiaran para bien Mientras el tren de Terran se aproximaba a Boston Candy terminaba de empacar ya que La joven iba a estar por fuera por más de 20 días Necesitaba pensar bien lo que llevaría Repasó en su mente la lista de cosas que aún necesitaba empacar Los planos de las obras que habían hecho a la casa Los planos Las fotos del trabajo terminado Incluyendo el nuevo salón de clases y la enfermería Cartas de la señorita Bonnie y la hermana María Para todos los donadores Fotografía de los niños en diferentes épocas del año Copias al carbón del presupuesto del siguiente año Y otros documentos para mostrar a los patrocinadores Todos estos artículos encabezaban su lista También tenía que empacar algunos bordados y frascos De conservas hechas por la señorita Bonnie como regalo para los donadores Con tantas cosas que llevar Debía ser muy selectiva con sus cosas personales Sin embargo Había hecho el mismo recorrido desde 1920 Para nada había aprendido a escoger unas cuantas piezas que pudiera combinar entre ellas Ahora También debía tomar en cuenta la fiesta de acción de gracias de Annie La última parada a su regreso sería a Chicago Ya que los Andri, Corwell y Brinkton Eran los mayores patrocinadores No podrían ser excluidos a la vista anual Una visita anual Así que Candy había aprendido a combinar los asuntos De negocios con los familiares para bien del hogar de Bonnie En una sola visita Asistiría a la cena de acción de gracias Daría feliz a Annie Vería a Albert Y obtendría un cheque para los niños La joven abrió su armario pensando en la fiesta A pesar de sus preferencias por viajar tan ligera como fuera posible Debía llevar algo para la ocasión La joven no quería decepcionar a Annie vistiendo inapropiadamente ese día Vio los tres vestidos que Annie le había llevado el mes anterior El que más le atraía era el vestido rojo de cóctel De tela muy fina y dobladillo asimétrico Que llegaba a sus tobillos El rojo siempre había sido su color favorito No obstante Su primer impulso cuando estaba a punto de tomar el vestido rojo Un segundo vestido captó su atención ¿Qué es esto? ¿Una bata o un camisón? Preguntó Candy cuando Annie se la mostró por primera vez Claro que no Es un vestido de cóctel ¿No lo ves? Respondió Annie con aire ofendido Pero Annie es más corto que mi ropa interior Exclamó escandalizada Eso suena... Será lo del nuevo año que entra, Candy Explicó Annie con paciencia El dobladillo subirá aún más Todas usarán la falda Solo una pulgada debajo de la rodilla ¿No es escandaloso? ¿Lo dices en serio? Absolutamente Sabes que siempre soy al día En las últimas tendencias en París Dijo Annie con orgullo En ese aspecto Archie y Annie Eran un par de apasionados por la moda Candy mero de nuevo la extraña prenda Cortada en líneas simples Eran vestidos y mangas de corte recto envolvente Con joyería Art Deco Y aplicaciones decorando el escote redondo Además del particular largo Había otro detalle que hacía el vestido único Prácticamente goteaba cuentas de cristal en tonos plata, gris y verde pálido Sobre una sedosa tela gris claro Es gracioso Las cuentas se mueven con el vestido Cerró Candy tras observarlo de nuevo ¿Entonces te gusta? Preguntó Annie Complacida de ver ese particular brillo en los ojos de Candy Que se sabía que parecía cada vez que la rubia veía algo que le resultaba atractivo Bueno, parece cómodo de usar Ni colas o faldas largas con las que me pueda tropezar Además, es sofisticado en su simplicidad Debería acostumbrarme a mostrar mis piernas como si estuviera cinco años de edad Pero puedo soportarlo Sabía que ese vestido tenía tu nombre escrito en él Dijo Annie con alegría Entonces Hizo una pausa y un poco de duda en su voz añadió Solo asegúrate de no usarlo cuando la tía Elroyd esté cerca Haría un alboroto sobre el largo dobladillo Ante ese último comentario Candy no pudo evitar carcajearse Alboroto es decir poco Dijo finalmente cuando recobró la compostura Candy volvió de su recuerdo y miró el vestido de nuevo Una sonrisa traviesa apareció en su cara Si la hermana María hubiera visto su expresión en ese momento hubiera sabido que la joven iba a hacer una jugarreta Bueno, tía Elroyd Dijo Candy con malicia hablando consigo misma ante el espejo ¿Qué te parecería tener algo que mirar el día de acción de gracias? Y con una nueva travesura en su mente empacó el vestido y el asunto sobre todo plateado que Annie le había dado para hacer juego con el vestido Candy había imaginado como la tía Elroyd Iba a sorprenderse y a contemplar la respuesta que tendría ella para con Candy Pequeña, tú te verías como un trapero andante Te verías inmunda, no te pongas ropa porque no te la mereces Pero tía Abuela El paisaje montañoso le dijo a Candy que pronto llegaría a su destino Era la mañana del 13 de noviembre Había estado viajando por casi una semana y estaba ansiosa por llegar al siguiente hotel y darse una ducha Su itinerario estaba particularmente cargado ese año Había viajado primero a Indianapolis a visitar a Sir y a la señorita Jones Quien eran amigos de la infancia de la señorita Pony Eran dueños de una cadena de librerías Y habían ayudado a la señorita Githing Como la llamaban Desde que inició su labor En el orfanato Como siempre La habían recibido con calidez Habían respondido con un gesto Un generoso donativo Dios mío Un generoso donativo La siguiente parada había sido Cincinnati Ahí había visitado a las hermanas Josefinas de Borg Para entrenar algunas cartas de la hermana María y sus superioras También se reunió con un viejo vaquero Un banquero que era vaquero Dios mío, eso era impresionante Tipo manejaba cuentas grandes pero tipo usaba San patos de piel de pantera Y botas estilo vaquero Dios mío Era un gran banquero Que había sido paciente de Gandhi En cinco años antes el hombre se había convertido en el fiel Benefactor del hogar de Pony Desde entonces Este año su donativo había sido mayor que los anteriores Su siguiente destino era Pittsburgh En esa ciudad había acordado una reunión con una persona a la que conocía Bueno No la conoció No la conocía El contacto se había establecido a través de las conexiones de Albert Con la familia Carnegie El difundo Andri Carnegie El magnate del lacero Había sido inmigrante escocés Como el abuelo de Albert Ellos se habían conocido durante su viaje a Estados Unidos Mucho antes de que ambos amasaran sus fortunas En el transcurso de los años Los dos hombres habían mantenido una cercana amistad Hacia la muerte del señor Andri El señor Carnegie Había muerto cinco años antes Pero su viuda La señorita Lois Carnegie Participaría en cualquier caridad que pudiese encontrar Y Candy esperaba que el corazón de la anciana mujer se conmoviera Y diera un donativo generoso al hogar de Pony Si todo salía como lo había planeado Candy iría a comer con la señorita Carnegie esa misma tarde Pero poco a poco el campo dio lugar a los suburbios de la ciudad El cielo estaba gris y parecía como si de pronto fuera a llover Candy se quitó el guante derecho y Tocó la ventana para sentir la temperatura El termómetro debía estar en unos cinco grados en ese momento Candy pensó que realmente necesitaría un baño caliente Antes de encontrarse con la señorita Carnegie Quería dar una buena impresión y estar completamente despierta por la tarde Cuando el tren llegó a las zonas más habitadas Candy se sorprendió ante la visita de dos ríos Que prácticamente dividían la ciudad En el centro un terreno triangular estaba conectado Al resto de la zona urbana Por una impresionante cantidad de puentes El tren circuló sobre una de esas imponentes construcciones Y entonces Supo que estaban por arribar a Penn Station Eran las 9.30 cuando Candy se bajó del tren Con cierta dificultad la joven trató de abrirse paso entre la multitud Parecía que todo Pittsburgh Tenía algo que hacer en Penn Station Esa mañana el maletero Que la ayudaba con su equipaje no comentó nada Así que Pensó que el revuelo era algo común en ese lugar Pronto consiguió ella misma un taxi Y se dirigió al hotel Renaissance De Pittsburgh Renaissance Renaissance De Pittsburgh Cuando Candy decidió Que el hogar de Pony no podía depender exclusivamente de los donativos De Archie Albert Hizo un acuerdo con su padre adoptivo Albert Respetaría su decisión si ella aceptaba su ayuda para pagar sus gastos de viaje Ya que el magnate se había mostrado inflexible en ese punto Candy no había tenido opción Así le permitiría consentirla Con hoteles A lo largo de sus viajes normalmente la señorita Pony seguiría Sugeriría los lugares Ya que ella conocía bien a la mayoría de los donadores Y las ciudades en las que vivían Y George Reservaba las habitaciones con varios meses de anticipación No obstante Esta vez Al entrar en el gran lobby Pensó que la señorita Pony Se había excedido al escoger ese lugar Cuenta la leyenda Que en un momento cuando Las dos personas encargadas de los negocios De Terrence Graham, Cranchester El tipo que se llamaba similar a Stewart Steyward, algo así Y nuestro querido George Fueron hacer las transacciones bancarias Para las grandes fortunas de Terrence Graham, Cranchester Y William Albert Andre Se encontraron juntos Haciendo la fila en el mismo banco George estaba muy sereno Sereno como el cielo de verano Extendiéndome tu mano Y se dio cuenta que su arch enemigo Estaba mirándolo con una mirada muy pícara Y en ese momento George Levantó la cara Y el asistente de Terrence Graham, Cranchester Le picó un ojo Y le lanzó Un papelito George Inmediatamente se agachó Y lo recogió Y le dijo En el papel Eres el peor secretario Que ha tenido Albert Dios mío Esto fue como una patada en el trasero Dios mío Eso era uno a cero Dios mío Eso fue impresionante Eso fue verdad Es que la carta Es que eso fue real Es que la carta todavía está Está expuesta en un museo Porque fue verdadero La luz matinal se filtraba A través de un gigantesco domo de cristal Que por sí mismo Era una maravilla arquitectónica Bajo el domo Una majestuosa escalinata De mármol Gritaba Que el lugar Estaba hecho Para aquellos Que sabían Lo que era el lujo Para empeorar Y no lo que era el día de hoy Y no lo que era el día de hoy Y Dulce le hizo agua a la boca Después continuó inspeccionando la habitación Cerca de la cama habían dos grandes ventanas Las cortinas transparentes estaban abiertas Así que miró a través del cristal en las ventanas Para ver a la calle En ese momento varios automóviles se estaban estacionando Justo en el lugar Y una multitud parecía abarrotar la entrada del hotel Por Dios Hablando de ciudades bulliciosas Lo que creía que Chicago estaba aglomerado Dejo indiferente Mientras se separaba de la ventana para entrar al baño Compremos chatarra Cosa que venda por ahí Que tiene Ayúdeme, cómpreme unos zapaticos Para Pasando el chatarrero El chatarrero era un tipo Mejor dicho Bien parecido Pero Era un señor que vendía chatarra Chatarra Compremos Cosa caro Que le venda Que tiene por ahí Ese se llamaba Esteimar Señorita ¿No tiene chatarra? Que me regale No No hay nada ahorita No está bien Nos vemos después Chíngale Que sí A las 11.30 la rubia ya estaba bajando las escaleras de mármol Del lobby Se había puesto Un vestido color malva En una fina Gabardina entretejida Una bufanda de seda negra Alrededor de su estilado y elegante cuello Un abrigo y un sombrero Cloché del mismo color Completaban la cómoda combinación Dejó sus llaves al recepcionista Y tomó un taxi Que la llevaría a la reunión acordada Justo cuando se había ido Un hombre de mediana edad Con lentes Y vestido con un traje de negocios Bien cortado Se acercó al recepcionista ¿Esa era la señorita André? Preguntó el hombre de lentes Sí, la misma Contestó con de reservas el empleado ¿En qué habitación se hospeda? Preguntó el hombre de nuevo Deslizando su billete de cinco dólares Al recepcionista Quien súbitamente se volvió más comunicativo Habitación 178, señor Prometemos que la dama no volverá hasta tarde Eso está perfectamente bien Gracias Sin decir otra palabra El hombre se volteó Y subió las escaleras de mármol Hacia su propia habitación La señorita Lois Whitfield Carnegie Era una dama Acerca de los 70 años De cabello canoso Y con toda Pinta de viuda rica Del noroeste Había sido hija De un Pudiente hombre De negocios De New York Pero a pesar de su crianza De la Altalcurnia Altacuna Era sensible Ya que no había tenido Una vida fácil Su madre había sido invadida Y Lloyd Se había hecho cargo De cuidarla Hasta la muerte Ella estaba invadida Ella estaba invadida Su pobre madre Era algo así como otra especie De Susana Marlowe Susana Marlowe Cuando la anciana mujer finalmente conoció a Candy Esta tarde quedó Gratamente impresionada Con la sencilla joven Ambas entablaron fácilmente Una animada conversación Y Candy escribió Con coloridas palabras Como la señorita Giddens Había decidido En un inicio Empezar Un orfanato Mientras hablaban La señorita Carnegie Observaba detenidamente A la joven Tratando de encontrar rasgos Del viejo William Albert Andry En la cara de Candy Conoce la historia De tu bisabuelo Y mi difunto marido Preguntó la señora Carnegie Disfrutando su té No señorita Pero me gustaría escucharla Y me tocó Candy Con una sonrisa Y la anciana Respondió De la misma manera Pero antes de un sorbo A su té Bueno William Andry Era un Cinco años mayor Que mi Que mi Andry Pero se convirtieron En los mejores amigos Cuando se conocieron En el barco Que los trajo A Estados Unidos En 1849 48 Andry tenía Solo 13 años En ese entonces Y yo tenía Yo no tenía Ni un centavo Al igual que el joven William Andry Tan pronto Como llegaron A New York Se prepararon Mi Andry vino A Pittsburgh Donde las dos Tías suyas vivían Y William encontró Su lugar En Chicago Sin embargo Siempre se escribían Y visitaban Cada vez que podían Andry asistió A la boda de William En 1853 ¿Y cuándo se casó Usted con El señor Carnegie Señora? Preguntó Candy Mientras tomaba su té Oh Mi Andry Se fue soltero Por un largo tiempo Pero la mujer Cuando nos casamos Él tenía 50 y Y un año 50 y Y un año Me temo Su madre Pensaba que Ninguna mujer Podría merecer Su A su Andra Como ella lo llamaba Pero me imagino Que finalmente Se convenció De que usted Sería una buena esposa Para nada Dijo la anciana Dama Agitando sus manos Como descartando la idea Tuvimos un largo Y difícil compromiso Por más de seis años Rompimos Y nos reconciliamos Dos veces Durante ese tiempo Fue todo muy difícil Querida Si la madre de Andry No hubiese fallecido Tal vez no hubiéramos Podido llegar al altar Comenzaba a pensar Que moriría Siendo una solterona Dijo la mujer Riendo de todo corazón Eso debe haber sido Realmente duro Dijo Candy Pensando que Conocía esa clase De sentimientos Sin embargo De alguna manera Fue muy romántico Añadió Con melancolía Bueno De hecho Estábamos Profundamente enamorados Mi niña Tal como tú Y su abuelo Y su esposa Mi Andry Me dijo una vez Que se enamoraron A primera vista Entiendo a la dama Ya que William Andry Era un hombre De lo más guapo ¿Cómo eran Mi bisabuelo Y su esposa? No tenemos Ninguna fotografía De ellos en casa ¿Sabe? Bueno Temo decirte Que nunca conocí A la señora Andry La primera vez Que vi a William Andry Fue El día de mi boda En ese entonces Ya era viudo Sin embargo Lo recuerdo muy bien William para ese tiempo Había amasado su fortuna Y estaba a la mitad De sus cincuenta Era muy alto Y tenía la mandíbula cuadrada Se conducía con un aire distinguido Era muy escocés Asistió a la ceremonia De su hijo William ¿Tu abuelo? Ambos eran rubios Como tú Pero él era El señor William Andry Padre Quien tenía Tus ojos verdes Mi niña De repente Candy se dio cuenta Que la señora Carnegie No sabía nada De su adopción Bueno Señora Carnegie Debo Desengañarla En ese punto Soy una Andry Solo por adopción El señor William Andry El señor William Albert Andry Me adoptó Cuando tenía 13 años Antes de eso Vivía en el hogar de Pony La señorita Giddens Me crió Explicó Candy Con naturalidad Yo andaba Con las patas sucias Por todo el campo Ahí me gritaban Y la gente me miraba Y la gente me miraba Y decía muy bajito Esa gente son de pueblo Yo andaba con La pata negra La pata negra Porque yo cargó La pata negra ¿Estás hablando En serio Mi niña? Preguntó la dama Con incredulidad Podría haber jurado Que Tus ojos Y esos hoyuelos En las mejillas Son iguales A los del fallecido William Andry Primero Bueno Me han dicho antes Que me parezco mucho A la señora Rosemary Brown La fallecida hija Del señor William Sí Andry Pero nunca Había imaginado Que también tengo Algún parecido Con el bisabuelo William Dijo Candy Levantando ambas cejas ¿Estás segura Que no tienen Lazo de sangre? Insistió la dama Sí señora Estoy absolutamente seguro Nunca conocí a mis padres Ya que me abandonaron A las puertas Del hogar de Pony Cuando era un bebé Así que por más Que quisiera impresionarla Con una historia Fantástica Sobre mi origen No sé Vengo de otro planeta Soy una chica Super poderosa O sencillamente Fui criada Por una tribu De Los cachuchus Esos impresionantes Hombres de las cavernas Los de las tribus De los cachuchus Pero no señorita No le puedo contar Una historia impresionante Porque no existe No existe Ni que fui criada Por leopardos Ni por pantires No Simplemente me dejaron Botada Ya en la puerta Con la señora María Y la señorita Pony La señorita Pony Y la hermana María Así que por más Que quisiera impresionarla Con una historia Fantástica Sobre mi origen La verdad es que Es tan simple Como esta Mis padres Quienesquiera que hayan sido No podían afrontar Mi educación Y me dejaron En el hogar de Pony Trece años después Un buen hombre Acaudalado Sin ninguna relación Conmigo Se convirtió En mi tutor legal Solo estoy agradecida Con el señor William Andrew Por adoptarme Y protegerme Desde entonces Mi parecido físico Con la familia Es solo una feliz coincidencia Concluyó Candy El joven Señor Andrew Debía haber sido Casi un año Un niño Cuando te adoptó Entonces Continuó la señora Carnegie Haciendo cálculos mentales Ciertamente señora Solo tenía 24 Y todavía no tomaba Posesión pública De su fortuna No obstante Le aseguro Que ha sido Un padre responsable Para mí O tal vez Más como un hermano mayor O un joven tío Es protector Pero me da la libertad Y me malquería tanto Como pudiera hacerlo Un hermano mayor Pero sobre todo Somos los más íntimos amigos Candy continuó explicando Como el señor Andrew Había aceptado Alegremente Su decisión Y Trabajar y vivir En el hogar de Pony Como había apoyado Su devoción A los pequeños huérfanos De Indiana Vio la oportunidad De explicar Uno de los grandes problemas De la administración Del orfanato Había sido Siempre la falta De medios Para ayudar A los niños A continuar Con su educación Cuando no los adoptaba A una edad temprana La mayoría de la gente Quiere adoptar bebés Son niños muy pequeños Por obvias razones Explicó Candy Vehementemente Por tanto Los que son mayores Se ven rechazados Y Otra vez Por eso mismo Es alentador Para los pobrecillos Encima de eso No les podemos ofrecer Ninguna ayuda Para continuar Su educación secundaria Y encontrar un buen trabajo Si nunca son adoptados Yo misma Casi sufrí esa muerte Bueno Una muerte en vida No Es una suerte terrible Si no hubiese sido Por el señor Andrew No sé que hubiera hecho La señorita Pony Y la hermana María Conmigo Así que tal vez Podamos hacer Algo para contribuir A la educación De esos pobres niños Querida Mi Andrew Siempre creyó Que lo mejor Que uno puede hacer Por las personas Es darles educación adecuada Dijo la anciana Y Candy se dio cuenta De que estaba en camino De lograr su misión En Pittsburgh Era en las seis de la tarde Cuando Candy regresó A Renaissance De Pittsburgh Mientras La lluvia caía Percezantemente En la ciudad La joven Estaba orgullosa De sí misma Y se sentía Llena de energía Por su éxito La señora Carnegie Había prometido Un generoso donativo Acordaron Verse la mañana siguiente En el banco Para arreglar Los detalles Del acuerdo Apenas podía esperar A ver la señorita Pony Y contarle Toda la historia Cuando abrió La puerta De su habitación Ya estaba oscuro Y tuvo que encender Las lámparas Cuando las luces Empezaron a iluminar La habitación Candy Pudo distinguir El enorme arreglo floral Sobre la mesa Pero alguien Que no fuera apasionado En la jardinería El arreglo Podría haber sido Solo un hermoso detalle En la habitación Pero para Candy El conjunto de flores En el jarrón azul cobalto Frente a ella Era una verdadera maravilla El florero rebosaba Lirios azules Y narcisos blancos Y amarillos Todas esas flores Primaverales Eso fue lo que dije La única explicación Para ese milagro A mediados de noviembre Era que el arreglo Había sido comprado En una tienda Altamente sofisticada Probablemente Era una florista Con provisión Durante todo el año De uno de esos Inverdaderos Que cultivan Especies híbridas Candy estaba tan asombrada De tener un pedazo De pascua En su habitación Y le tomó Un momento Preguntarse Quién habría enviado Tal regalo No obstante Tras un momento De contemplación Sus ojos vieron Un sobre encima De la mesa Junto al florero En el papel blanco Solo se podía ver Su nombre Incapaz de organizar La mañana De Alterados pensamientos Permaneció Mirando fijamente Su nombre escrito Con una caligrafía Muy familiar No fue sino Hasta varios minutos Después que la joven Se atrevió A abrir el sobre Pittsburgh 13 de noviembre De 1924 ¿Estás disfrutando Pittsburgh Señorita Andri? Yo mismo Acabo de llegar Esta mañana Me hubiese gustado Estar ahí Para recibirte Pero la llegada A mi tren Estaba programada Media hora Más tarde Que el tuyo Actuaremos En el teatro Galleti Mañana Y pasado mañana Está sorprendida Bueno Siento que Te debo una explicación Debo confesar Que planeé todo Para que mi visita Coincidiera Con la tuya Robert Que siempre me Malcria Me dejó elegir Las fechas De nuestro compromiso En Pittsburgh El resto Fue cuestión De simples matemáticas Debes estarte Preguntando Cómo obtuve Información exacta Sobre el itinerario De tu viaje Puedes adivinar La señorita Pony Fue mi cómplice En esta Travesura Ya que Está hecho Supongo que Tarde o temprano Tendrás Que perdonarnos No obstante Mis planes No puedo Imponerte Mi presencia Si no tienes Tiempo para verme Sé que tienes Cierto número De compromisos Durante tu estancia En la ciudad Y no me atrevería A entrometerme Sin embargo ¿Crees que pudiera Hacer espacio En tu ocupada agenda Para un viejo amigo? Estaré disponible Para Ir al teatro Mañana en la noche Tal vez Una cena Después Mando un boleto Para ti Si quieres Mándatelo Daré a mi asistente El señor Martín Hathaway Bueno Me equivoqué El señor Martín Highward Por favor Candy Siempre me mencionas A tu querido William Albert Andry Si de pronto De casualidad Llegas a verte Con él Y quieres Asistir Con él Dile que De casualidad No vaya A llevar A George Porque yo Estoy con Highward Y no quiero Batallas Campales Por más Que me gustaría Hacerlo Yo mismo Debo estar En el teatro En un par de horas Antes De que empiece La función Si no estás disponible Solo llámame A mi habitación Para hacérmelo saber Me estoy quedando Aquí en el Rheineisins De la habitación 238 Si no recibo Ninguna llamada Tuya Daré órdenes Al señor Highward Para que te recoja A las ocho Mañana en la noche Es tan Británico Como el Pudín De George Así que No lo hagas Esperar Tuyo Terrence Canté Leyo la carta Cinco más Veces Antes De que su Cerebro Pudiera Procesar Su Significado Que no lleve Al señor George Candy no entendía Que había una Verdadera batalla Campal Dios Mío Porque El señor Highward Le tenía envidia A George Porque tenía Un suelto más Grande que Dios mío Eso fue impresionante Es que Es que George Estaba ganando Mucho más Porque George Pequeño Así Flashback George Pequeño Que te pasa Pequeño Estoy muy triste Porque Que te pasa Pequeño Es que Ese personaje Ese mayordomo De Terrence Gran Cranchester Me tiene Hasta los Cojones Tío Pero Que lo que pasa Pequeño Que lo que te pasa Recuerda Que tú eres Mucho más lindo Cuando ríes Que cuando lloras Pequeño Lo que pasa Es que Es que Él gana más que yo Y siempre me lo Restriega en la cara ¿Cuánto gana Él Dímelo Pues alrededor De mil dólares Cada mes Eso es lo que Terrence le da A él Y no le puedes decir Que estás ganando Diez mil dólares Tú Simplemente Para aparentar Pequeño Es astucia Tienes que ser Tienes que estar Primero que él No 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 Pero es que Él me muestra Cheques Además Se le ve Se le ve Te voy a pagar Dos mil dólares Está bien George Pero no llores Pequeño No llores Vale Vale Siempre tuyo Terrence ¿Qué han de hecho La carta Cinco más veces Antes de que Su cerebro Pudiera procesarle Su significado Se secó el pecho Para sentir el latido Del salvaje De su corazón Cuando finalmente Pudo ordenar Sus músculos Que se movieran La joven Se recuso en la cama Sosteniendo la carta No sabía Qué pensar o hacer Está aquí Dios mío Está aquí Continuaba repitiéndose Debo estar soñando Dios mío Terrence No puedo creer Que se encuentre En ese mismo hotel Su habitación Debe estar En el segundo piso Pensó Sentándose Al borde de la cama Podría llamarlo Ahora mismo Podría darles Cobazos A la parte superior Para que me escuche Pero no lo haré Podría Pedir el número De su habitación Y llamarlo ¿Halo? Candy Yo no soy Candy Soy Eh Jugarle una broma Telefónica Pero Pero Si tan solo Tuviera el dolor De hacerlo Candy recordó Que no sabía No No había escuchado Su voz En diez años Sin quererlo Las lágrimas Comenzaron a rondar Por sus mejillas Y me pregunto Si quiero verte mañana Terry ¿Estás tan ciego En verdad Creíse que alguna vez Podía Rechazarte? Sonrió a través De sus lágrimas Si solo supieras Lo que significas Para mí Hombre insufrible La joven se levantó Aún mareada Por la emoción Se las arregló Para caminar Al tocador Ponderando Lo que haría Miró su reflejo Y en el espejo Y súbitamente La idea De Que la siguiente noche Asistiría a su actuación Y rompió En su cabeza Las tres veces En lo que lo había Visto actuar El pudín Yorkshire Yorkshire Es un pan En forma de cuenco De masa horneada Con forma de cuenco Especializada Una especialidad Del Reino Unido Se elabora Con una masa líquida Hecha con harina Huevos Agua o leche Puede ser originaria Del condado De Yorkshire Aunque es muy popular A lo largo De todo El territorio Británico Hay quienes dicen Que el sabor Se compara Con el del De las ricas Guamepnolas XL Porque no le pueden ganar A las Guamepnolas Triple X Que son mejor dicho Supremamente deliciosas Vinieron a su memoria De hecho Desde que Terence dejó Inglaterra En 1913 Siempre había sido así Entre ellos Un completo Y absoluto Desastre Era como si el destino Se opusiera A su encuentro Con todas sus fuerzas Temo que esto Pudiera pasar de nuevo Digo en voz alta Y si me enfermo Y si pierdo mi boleto Y si hay un terremoto O algo Entonces la joven Se dio cuenta De la ridiculez De sus razonamientos Ten valor Candy Nunca has sido una cobarde O si Se miró a sus espejos Y se dijo Y se dijo a sí misma Es una cobarde O no A pesar de su determinación Los pensamientos negativos Mezclados con las emociones Exaltadas La mantuvieron despierta Hasta las altas Horas De la Noche De night El día siguiente Había transcurrido Como en la bruma Año después Candy Trataría de recordar Infructuosamente Que Había pasado Esa mañana Y la subsecuente tarde Difícilmente recordaba Haberse reunido Con la señora Carnegie Con el banco Y ver firmado Una serie de documentos Ahí la conversación Se sostuvo Con la mujer Sus Despedidas Y la promesa De visitar El hogar de Pony En primavera No se quedaron Grabados En la mente De la joven Si la buena mujer No lo hubiera escrito Después Recordándole esas cosas A la joven No lo hubiese Sabido nunca Lo que había dicho Habiendo comido Un poco Muy poco Candy Esa mañana Se había comido Un Se había comido Un huevos Fritos Y también Se había comido Una guacamaya Eso era impresionante Eso era mejor Dicho Extraídalo De México Espectacular Coño Lo que era Unamente atípico En Candy Apenas logrando Recordar el número En su habitación Del hotel La joven Pasó horas Tras la comida Intentando descifrar Cómo reuniría El valor Para encontrarse Otra vez Con Tercegrama Granchesser Por una vez Deseó Haber tenido La presencia De ánimo Y serenidad De George Johnson En su Vida No había conocido Otra persona Capaz de controlar Sus emociones Y desmular Lo que estuviera sintiendo Pensando Flashback George Usted sí es una Sanguijuela ¿No? Se comió Todo mi pastel George Señorita 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 Tía abuela George Usted siempre Con su tono sereno Como el cielo de verano Mira Señorita 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 Yo no me he comido Tu pastel Pregúntale A Archibald Corwell Él Creo que fue Que lo vi La serenidad De George Impresionante Mejor dicho George Johnson Él era impresionante Era una serenidad De acero Súper puntual No quería Que no quería Ningún enredo Era una persona Mejor dicho En toda su vida No había conocido Una persona Incapaz De controlar Sus emociones Y disimular Lo que estuviera Sintiendo O pensando Por mucho Que estuviera Esperando Que su actual Amistad Con Terrence Pudiera Convertirse En algo Parecido A una Relación Romántica No estaba No estaba segura Si él podía Corresponder A sus sentimientos Si él No la consideraba Con potencial Interés amoroso Quería por lo menos Disfrutar De la ventaja De mantener Sus verdaderos sentimientos Solo para ella Lo último que quería Era importunarlo Sin necesidad Si él No podía Responder A sus sentimientos Desafortunadamente Candy temía Que Terrence Fuera capaz De adivinar Lo que ella Sentía por él Con solo Verla A los ojos Debes calmarte Se regañó A sí misma Tras horas De consideraciones Inútiles Si no empiezas A vestirte En este momento Nunca lo harás Entonces Cuando la realidad Le pegó Con fuerza Se recordó A sí misma Escogiendo El vestido Para la fiesta De acción De gracias De Annie Con la Maliciosa Intención De impactar A la diario Dios mío Están Impresionante Con la Maliciosa Intención De impactar Y se imaginó Cómo podría ser El impacto De la T.I. Right Dios mío Me impactó Usar El más Escandaloso Último grito De la Moda De fashion El último Grito De la Moda Era una Reunión Familiar Era una Cosa Pero Hacerlo En un Lugar Público Y frente A Terrence Dios Mío De todas Las personas Era casi Totalmente Distinta En un Movimiento Un Movimiento Reflejo Vio Vio El reloj Colgado En la Pared En la 7pm Definitivamente Muy tarde Para salir Y comprar Otro Vestido Tras Evaluar Otras Posibilidades Candy Tuvo Que Aceptar Que Ninguna Otra Cosa En su Equipaje Era Adecuada Para Que Una Noche Viene Al Teatro Está Bien Candy Te lo Tienes Bien Merecido Le salió El tiro Por la Culata Con Tu Pequeña Broma Tonta Nuevamente Se regañó Ase Mientras Caminaba Nerviosamente Alrededor De La Habitación Un Segundo Vistazo A la Inexorable Relo Le Hizo Darse Cuenta De Que Estaba Quedando Sin Tiempo Te Vas A Quedar Congelada Y Pasar La Noche Dentro Del Armario Trató De Razonar Con Ella Misma Si Vas A Hacer La Comidilla Esta Noche En Pittsburgh Mejor Que Lo Hagas Con Dignidad Y Con Esta Última Resolución La Joven Cuadró Los Hombros Y Comenzó Su Aseo Nunca Había Sido Una Persona Que Tardara Mucho En Acicalarse Cambió Su Ropa Interior A Un Teddy Lo Suficientemente Corto Para El Infame Vestido Como Odiaba Los Ligeros Y Simplemente Enrolló Sus Medias De Seda Color Miel En Sus Rodillas Para Permitir Mayor Libertad De Movimiento El Cabello No Era El Asunto En El Que Tuviera Que Trabajar Demasiado Ya Que Sus Risas Naturales Se Refrescaban Con Un Solo Pizca De Aceite De Almendra Y Agua Un Perfecto Ondulado Con Los Dedos Sopeso Poner La Banda En La Cabeza Con Lampraciones De Pequeños Brillantes Que Annie Le Había Es Escogido Pero Destalló Descartadora Idea Creyendo Que Era Demasiado Para Su Gusto En Su Lugar La Unica Pieza De Joyería Que Puso En Un Par De Gran Negros Cuadrados Que Colgaban En La Parte Inferior De Sus De Plata Art De Plata Vio Un Espejo Como Los Acentos Del Granaje En El Juego Brillaban Cuando Movía La Cabeza Estaba Contenta Con El Efecto El Maquillaje Era También Un Tema Fácil Algo De Polvo Labial Rosado Y Discreto Delineador Era Más Que Tu Pediente Para Ella Una Obedecida Un Par De Tacones Con Correa En T En Una Gama De Estaño Oscuro Y En Un Clutz Cuadrado A Juego Completamente El Atuendo Estaba Sacando Su Sobre Todo Plateado Ribeteado En Piel Del Armario Cuando Escuchó Un Golpe Firme En Su Puerta Men El De Bebo Eran Las Ocho En Punto Cuando Abrió Un Hombre Delgado Con Un Bombín Y Ella Extendió Su Mano Para Presentarse A Ella Misma Usted Debe Ser El Señor High Billard No Soy Yo ¿Cómo? Usted Es Señor High Guart Soy Candice Y Andri Encantado Señorita Dijo El Hombre Mientras Brevemente Estrechaba La Mano De Candidios Mío Discúlpeme Mi Bella Dama Estoy Acostumbrado A Estrechar Las Manos De Las Mujeres Siento Si Le He Echodado En Algún Momento Un Poquito Señor Pero Ya Se Pasó Dijo Recuerdo en el flashback de la carta que decía, decía Terrence, Candy, no permitas por nada del mundo que Albert lleve a George, porque Highward, mi asistente, yo creo que él y George tienen problemas, Candy. Ya estaba haciendo, ah, ya aparecieron las llaves. ¿Con qué es ese señor Highward? ¿Nos vamos ya, señorita? Volviendo Candy de sus ensoñaciones, volvió a la tierra, Dios mío. Sí. El hombre se movió a Candy para que encabezara la marcha y ella hizo caso a su señal fuera. La noche era fría y el joven pensó que sería una camineta desagradable al teatro. Para su sorpresa, un automóvil la esperaba en la entrada del hotel. Candy pensó que era gracioso usar un auto cuando el teatro estaba justo a la siguiente calle. Pero considerando la temperatura, agradeció la extravagancia. Eso, dejémonos de vainas. Esto era una limusina grande. El señor Highward se hizo en la parte delantera. El volante estaba en la parte derecha, cuando por lo que siempre deben ir a la parte izquierda. Pero en ese momento llevaba la parte derecha y tenían unos tragos y tequilas. Mejor dicho, si me interesionan, eso era un vehículo súper largo. Candy iba en la parte de atrás. Señorita Candy, ¿te gustaría escuchar alguna música en específico? Pues, no, no, no me gusta. Bueno, ponme una que se llama Lo que tú quieras, mi señora. Él estaba hablando por la bocina porque estaban en la limusina. Ella estaba en la parte de atrás, como en el puesto número 15. Y yo estaba adelante, eso era súper largo, mejor dicho. Ponme una de Freddie Mercury que se llama I want to be free, I want to be free. Esa. Bueno, te voy a poner esa. Te la voy a poner, señorita, no hay ningún problema. Antes de que pudieras darse cuenta, ya estaban en el galleti. Al bajarse del coche, Candy hizo una pausa para leer el nombre de Terrence escrito a lo largo de la marquesina. Estaría encarnando a Macbeth esa noche. Ahora tienes ese desafiante papel protagónico, Terry, pensó. Siempre supe que estaba destinado para grandes cosas. Terrence. Con ese inspirador pensamiento, Candy entró al teatro. Cuando Highward le ayudó a quitarse el sombro, Él, sobre todo, tuvo que usar toda su energía inicial para mantener un aire despreocupado. Su audaz atuendo captó más de una mirada para su gran consuelo al señor Highward. Parecía tan inalterado y calmado como antes, así que alegremente aceptó su brazo cuando se le ofreció. A medida que caminaban a través del vestíbulo del teatro y subían la escalera alfombrada, Candy pudo sentir que las borlas al final de cada una de las hebras de cuentas de cristal de su vestido se movían a cada paso. No podría haber elegido un mejor atuendo si quería ser notada. Se burló de ella misma internamente. Ignorante de los pensamientos de Candy Highward, condujo a la joven a través de los pasillos del teatro. Cuando finalmente el hombre se detuvo, abrió la puerta e indicó a Candy que entrara. Su palco, señorita. Dijo. Observando el área privada de asientos, Candy se sintió confundida. El señor Graham tiene otros invitados esta noche, señor Highward. No, señorita. El señor Graham pensó que este palco tenía la mejor vista del escenario. Por eso lo reservó en su totalidad para usted. Ahora, si me disculpa, regresaré por usted cuando la obra termine. ¿No se quedará de usted y ver a la obra conmigo, señor Highward? Agradezco su consideración, señorita Andri. Respondió el hombre. Alagado. Pero tengo deberes que cumplir. Y diciendo esto último, Candy le agarró la mano rápidamente y le preguntó. Oye, ¿te puedo preguntar algo, señor Highward? Dime, señorita Candy, lo que tú quieras. Estoy a tu disposición. ¿Tú tienes problemas con una persona llamada George? Inmediatamente la cara de Highward cambió, se transformó. Era como una especie de Robocop con Terminator. ¿George? Ese bribón, sanguijuelo. Ese tipo no me llega ni a los talones, señorita Candis. Ese tipo es un pequeñuelo. Es un pequeño saltamontes. Y si me permite, mi señorita Candy, me tengo que ir. Ah, ¿tienes problemas con él? El tipo es un pequeño saltamontes. El tipo no me llega ni a los talones. Y el tipo es un envidioso, eso es lo que pasa. Y si me permite, mi señorita, no me pida nada más. Que eso me daña la compostura que debo tener para contigo. Si me permite, bella dama, es un placer haberte ascendido. Y cuando la hora termine, volveré por ti. Señorita. El hombre cerró la puerta, dejando a Candy con un chorro de babas. La dejó viendo chispas. Dios mío. Dios mío. Sus propios pensamientos. Ella la dejó con sus propios pensamientos. Ella se imaginó que de pronto él y George se conocían cuando eran niños. Y de pronto habían tenido una pequeña riña callejera. O un pleito. O de pronto a alguien, de pronto a George, se le había robado los tazos de Pokémon a Highward. Eso quién sabe. Eso mejor dicho. Eso es parte de la historia. Eso mejor dicho. Eso fue pasado. Eso quién sabe. Esa historia está impresionante. Es que mejor la historia tienen que despedirla. Aquí se pide. Esto como si fuera una rocura. Este mar, mira. Tú me vas a traerme si eso es de aquí. Y yo soy feliz. Tú eres muy feliz. Y una vez, Solacandi escogió un asiento en la fila delantera y comenzó a inspeccionar el teatro. Confirmó que tendría la mejor vista de los actores de donde es esa perspectiva. Estaba tan cerca del escenario que sentía que podía tocar el telón de terciopelo. Así que de pronto una de las actores llegaba a pisar algo. Podía estamparse en la cara de la pecosa. Dios mío. De la cercanía hasta el polvo podía botarles. Y bueno, eso fue impresionante. Una vez, contaron que una persona que estaba en el teatro estaba tan cerca que le salió un zapato. Y le cayó el zapato de payaso en toda la cara. Eso fue impresionante. Entonces, estaba tan cerca del escenario que ese día sentía que podía tocar el telón de terciopelo. Entonces, la asaltó el pensamiento de que posiblemente Terrence pudiera verla desde el escenario. Y no obstante, pronto se dio cuenta de que era muy improbable. Ya que él tendría los reflectores apuntando en su cara la mayor parte del tiempo. Y el resto del teatro estaría a oscuras. Entonces te veré, pero tú no me verás, Terry. No aún. Pensó sonriendo internamente. Creo que lo que prefiero... Yo lo prefiero de este modo. Me dará tiempo de acostumbrarme a tu presencia y... Recomponerme. En ese momento, las luces del teatro comenzaron a apagarse, dejando el lugar a la oscuridad. El telón se abrió y el corazón de Candy se detuvo por un momento que apareció. Pareció durar una eternidad. En la bruma del oscuro sido escenario, una súbita luz iluminó la escena lo suficiente para permitir al público ver a tres mujeres. La pálidez de sus rostros estaba acentuada por las túnicas negras que estaban envueltas. Los efectos de un trueno anunciaron el inicio de la gran obra. Cuando volvemos a vernos, bajo la lluvia, rayo trueno, torpe, dijo la primera bruja. Nadie escuchó con aviveza el clásico diálogo que recordaba de sus años de secundaria en la secu. Siguieron los primeros intercambios entre Duncan y sus hijos y los heraldos del campo de batalla, anunciando la victoria de Macbeth. Pronto, gracias a otro cambio, eran luces en el sonido del trueno. La escena se movió de nuevo al bresal donde las extrañas hermanas se encontraron. Finalmente, mientras el corazón de Candy subía por su garganta. El mismo Macbeth apareció en la escena y dijo su primera línea. Un día tan hórrido y hermoso como este nunca había visto yo. Su voz era tan poderosa como le recordaba, solo que más profunda y tal vez más rica en cuanto a las modulaciones que desplegaba su figura era más imponente que en sus recuerdos. A medida que avanzaba la obra y la luz eslavaña Vanella podía apreciar que era la silueta más alta de todos los actores de la compañía Stranford. Cada incidió un escalofrío recorriendo su espelda. Ver su cara en la fotografía de un periódico nunca podía comparar al máximo placer que ahora experimentaba viéndolo por primera vez en muchos años. Era una mezcla de descubrimientos y reconociendo había ciertas cosas que se alegraba contemplar de nuevo como su mentón partido, el modo en el que arqueaba su ceja izquierda y esa característica curva de sus labios que utilizaba de expresar distintos estados de ánimo. Al mismo tiempo había varios nuevos pequeños detalles que ella nunca había visto. Había crecido en altura y talla y sin embargo su figura era proporcionalmente atlética. Su cabello estaba corto pero eso lo sabía antes por los periódicos. No obstante a medida que los reflectores lo iluminaban pudo observar que sus hebras estaban ahora oscurecidas con tonos de chocolate y castaña asada. Su piel estaba un poco más bronceada que antes, probablemente porque con frecuencia pasaba más tiempo al aire libre ya que había empezado a montar de nuevo. Tal vez el mayor cambio era el modo en el que se conducía al escenario, se movía con mayor seguridad y su cuerpo así como su voz tenían un mayor repertorio de recursos para transmitir significados. Podía hacer que un simple gesto transmitiera las emociones y pensamientos del personaje, una mirada, hondear la mano en un simple paso era suficiente para expresar mil cosas. La obra era perfecta para que Terrence exhibiera sus habilidades frente a los ojos de Candy. Sub Macbeth expresó últimamente múltiples cambios. Al principio fue el gran héroe y pronto se convirtió en el ambicioso pero aún dubitativo conspirador. Después fue el amante, el esposo, manipulado solo para convertirse rápidamente en el asesino despiadado y posteriormente en el alma atormentada, carcomida, con angustiante culpa. Su maldad y creciente perversión eran tan palpables que por momento lo asustaron finalmente. ¿Su fuerza en la batalla final? Cuando él moría luchando, lo convirtieron en un trágico héroe. Candy se preguntó, ¿cómo podía fingir emociones tan distintas en solo dos horas y medias? ¿Cómo podrá emitir esas emociones tan distintas en solo dos horas y media? Demasiado pronto el rey Malcom dijo la última línea de la obra y toda la audiencia se puso de pie en ovación. Candy vio estupefacta a la multitud. Todo ese teatro rugiendo en admiración era tan distinto de la pequeña chusma burlona de Rockstown. A través de los años, Terrence había ido de un amargo desaliento y la pérdida total del control en sí mismo al absoluto éxito. El corazón de la joven se hinchó con orgullo. Mi amor, has superado tus propios demonios, pensó. Has ganado tus propias batallas por ti mismo, Terry. Ay, este aplauso es la justa prueba de que por mucho eres un mejor hombre. Estoy tan orgullosa de ti. En ese preciso instante se encendieron todas las luces. El telón subió una vez más y la compañía apareció de nuevo. Todos los actores conocieron, hicieron una reverencia y después uno por uno recibió su reconocimiento. Al final la compañía dio un paso atrás y dejó a Terrence Graham, solo para ser especialmente aclamado por el aplauso del público. Fue cuando hizo una reverencia levantando la cabeza en un movimiento energético, que sus propios ojos azul oscuro encontraron los de la única ocupante del primer palco. Fue muy rápido para que los observadores se dieran cuenta, por un efímero segundo, cuando la vista de Terrence la captó y sonrió.